Hola, colegas, en el video de hoy vamos a aprender a aprender portuguesa y inglesa. En el video de hoy vamos a aprender portuguesa y aprender a aprender. En el video de hoy vamos a aprender a aprender portuguesa y inglesa y aprender a aprender. Tipos primero, normalmente siempre hablo en el notebook. El notebook es importante, también es fácil para aprender a aprender vocabulario para estudiar. En el video de hoy vamos a aprender portuguesa y aprender a aprender portuguesa y aprender a aprender. En el video de hoy vamos a aprender portuguesa y aprender a aprender portuguesa y aprender a aprender a aprender portuguesa y aprender a aprender. y también importante también, que le enseñan y también, aprender a enseñar el sotaque, aprender vocabulario, aprender más gramática de la luna. También, venir y te asistir y hacer más con la conversación. Entonces, te facilitarás y ayudarte. Y también, que te aprendas. Y también, que te aprendas. Si ahora te aprendas inglés, tienes que ir a ver en inglés. Si ahora te aprendas en inglés, tienes que ir a ver en inglés. También, te asistir y te asistir. Y te asistir. Y te asistir 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 a aprender la lengua. Y te asistir y te asistir y te asistir y te asistir en inglés. Y te asistir 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 las directrices en el curso que tenemos el profesor y el formador siempre es importante leer el libro leer el libro en el día también leerlo y desarrollar las leyes y tener gramática aumentamos y tener vocabulario y leer y leer el libro y leer leer el libro en el día también aprender por ejemplo leer inglés o portugués si te vuelves a la edad aprender el libro en inglés leer el libro en inglés esto no es fácil para ir aumentar y tener vocabulario sobre el tercero tips de hacer usar para que ir a la edad y tener vocabulario leer el libro en inglés y tener vocabulario leer el libro en inglés leer el libro en inglés tengo que colocar solo no suscribir te darme leer el libro en inglés también tenemos ayudarte a leer el libro en inglés aprender vocabularios el proceso aprender el idioma ¿ok? se leer el libro en inglés aprende en el lien inglés y te la suscribiré me sirne y te la fólo y más irán y te va a fallar el tiktok o botellas en tanto y dene lesa la y sentido hoddy contribuye para tener proceso aprende lingua niña también macabá de casa de la cara recomendado ni tabo tira ten que usa facebook al que contribuimos para el proceso de aprender la lengua, ¿ok? Las dicas de lima normalmente normalmente usan, pero siempre buscan colegas o de la conversación. Y también ayudan a ustedes también a preparar la mentalidad para el proceso de conversación, ¿ok? Y también se puede aprender a aprender la lengua, ¿ok? Pero es importante que se aprenda la lengua. Para leer la lengua, si ahora aprende la lengua en inglés, hay que aprender a aprender la lengua, ¿ok? Si aprendes en portuguesa, ustedes tienen que buscar a sus colegas y a sus colegas y a sus colegas. Cuando los colegas, ustedes tienen que buscar a sus colegas y a sus colegas. Así que, chicos, en este video, les ayudan a sus colegas en el proceso de aprender la lengua. En este video, ustedes tienen que aprender en inglés y en portuguesa. Así que, ustedes tienen que beneficiar en este proceso de aprender la lengua. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Annoye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video.